Y como tenemos una rotonda, hay que aprovecharla... ¿Construimos dos rotondas una al lado de la otra? ¿O es demasiado para el juego? El juego no lo permite. Si construyo una rotonda aquí, ¿qué pasa? El juego explota, probablemente. Pero es que las rotondas son las rotondas. Yo digo, ¿por qué no? Más rotondas. Súper necesario. Y vamos a construir... Vamos a empezar a... Ah, por cierto. Una cosa que no he mostrado. Hay carreteras en curva. Que hay que elegir la opción aquí. Y se pueden poner carreteras súper sinuosas, súper... Esto no tiene ningún sentido. No deberías hacerlo bajo ninguna circunstancia. Pero se puede hacer. Y puedes construir cosas súper raras. Con las carreteras en curva. Incluso carreteras de forma libre. Que puedes hacer ahí movidas muy raras también. Pero que no voy a hacer todavía. Aunque aquí va a hacer falta alguna... Otra rotonda, probablemente. Pero quiero conectar los dos barrios. Para que el tráfico mejore un poco. O puede que lo empeore. No lo sé. Y hay que conectar esto con esto, probablemente. En línea recta podré. Me cargo un par de casas. ¿Puedo construir alguna curva de alguna forma que no me cargue...? Así solo me cargo una de las dos casas. Pues ya está. Una por ahí. Súper bonita. La carretera. Y otra por aquí, por ejemplo. Perfecto. Parece una postal. Maravilloso. Me he cargado una en un edificio. No pasa nada tampoco. Y vamos a empezar a conectar cosas. Y otra rotonda aquí. ¿Por qué no? Más rotondas. Estoy perdiendo dinero. Madrita sea. He vuelto... No se lo he dicho a nadie. Pero he vuelto otra vez a ir casa por casa con 10 céntimos en la mano. A ver si consigo votos. ¿Puedo prohibir mascotas? Solamente para tocarle los huevos al personal. O sea, mejor que no lo haga. Le he antitabaco. Madre mía. Así sí que no me votan. Ni aunque le dé 20 céntimos a cada uno. Por edificio. Demasiado. Uuuu. Tenemos... Si consigo una población de 2.600 personas, puedo permitir, puedo legalizar la marihuana. Literalmente. Uso recreativo. Eso es bueno. No podemos reciclar, pero podemos permitir la marihuana. Puedo permitir la marihuana y decir que no pueden fumar nadie en ningún edificio. Y prohibir... Puedo prohibir todo. Si permito... Esto va a haber más accidentes... Que nada. Pero bueno. Sigo perdiendo dinero. Ligeramente estresado. Vamos a seguir poniendo calles y barrios y movidas. Ya que estamos aquí, vamos a... Vamos a hacer las cosas súper al azar. Pero necesito más casas. O sea que tengo que ampliar... Voy a ampliar los barrios. ¿Cómo? Con más rotondas. No. Pero probablemente. Tal que así. Vamos a poner más residencia. Más... Zonas residenciales por aquí. Y toda esta zona de aquí. Porque necesito de verdad más zona residencial. Y esto va a ser el barrio... El barrio de las... De las cables de alta tensión. Donde los críos se van a desafiar unos a los otros a ver quién se sube... A la torre de alta tensión que está detrás de sus patios de sus casas... A lamer el cable de alta tensión. Y quedarse pegados. Pero bueno. Lo que hagan los chiquillos ahí con su vida. Como la quieran desperdiciar. Es cosa suya. ¡Fabuloso! Mi barrio es ligeramente más grande. ¿Qué te parece? Ya estamos ahí. Estamos dos rotondas en un mismo barrio. Demasiado poder por una sola persona. Demasiado poder por un solo barrio. Pero no me estoy fijando. Lo siento mucho. En los nombres de los barrios. Pero es que porque estoy construyendo movidas. Y perdiendo dinero a montones. Que es una cosa que me gusta hacer. ¿Podemos construir un parque o algo? ¡Uh! Esto es un parque. Es decir, literalmente. Esto aumentará... La calidad de vida de la gente. O sea que... Ahora mismo la verdad es que el barrio más bonito es este. Las cosas como son. Este barrio está en que lo tiran. Sobre todo con los cables de alta tensión que pueden lamer. Y no tengo agua. Se me ha olvidado conectar el agua otra vez. Luego pasa lo que pasa. Agua para todos. Mira. Fantástico. Que ni he hecho aposta. Y aquí lo conectamos... Así más o menos. Y tenemos ahí la conexión hecha. Perfecto. La gente tiene agua y puede vivir. Maravilloso. Voy a conectar también... Esto quería haberlo hecho antes. Esta zona. Este barrio con la industria. Vamos a poner aquí una carretera. Tal que así. Más o menos. No en curva a ser posible. Y he derribado un edificio pero no pasa nada. Y aquí vamos a poner una estación de bomberos porque se me queman los edificios. No tengo dinero para estación de bomberos. Pues ya hemos terminado. Tendrán que morirse. Sigo perdiendo dinero. ¿Qué me piden? Más barrio residenciales. Y me piden un poquito de industria. Industria tendría que tener. Esto es súper estresante. No hay ni un momento de asueto. Tomar un poco de industria. Y puede que aquí. Y barrio residencial. Podemos poner... ¿Dónde podemos poner? Más barrio residenciales. Aquí. Estoy demasiado cerca. Aquí no puedo poner residencias porque estoy demasiado cerca de la industria. Aquí va a empezar a haber... La gente se va a quejar de la supercontaminación. La urbanización de las rotondas. Tenemos que buscar algún nombre que diga rotondas. Ah, puedo... Ya. Hay una cosa que puedo hacer. Puedo poner carreteras elevadas. Lo que pasa es que ahora mismo no me ha hecho falta. Pero es una buena idea. Pondré carreteras elevadas eventualmente. ¿Y cómo estoy de consumo de agua? Porque me preocupa bastante. Regular. Joder con la electricidad, tío. No gano pa disgustos. No gano... No podemos hacer nada. Están los molinos... Retrasándonos siempre. Siempre me falta electricidad. Menos mal que me doy cuenta razonablemente pronto, pero... ¿Y el tratamiento de basuras? Porque supongo que esto tendrá un límite también de tratamiento de basuras, ¿no? Felicidad baja. Pon un parque. Bien. No puedo construirlo en la mitad. Nada. Tiene que estar pegando a la carretera. Eso es malo. ¿A quién pone un parque pegando a la carretera? ¿Queréis un parque aquí? Claro que queréis un parque. Tomad un parque. Y podría construir residencial aquí. En esta zona de aquí. Solucionado. Está todo controlado. Este barrio va a ser el barrio más feliz de la tierra. Al lado del parque. Con el parque para ellos solos. Para que corran los chiquillos en el parque y le tiren piedras a los gatos. Y se lo pasen súper bien. Tiene detallitos el parque. La música de verdad que no está súper mega alta o solamente me parece a mí. Pero tenemos un barrio ahí de mierda más. Que probablemente sea súper feliz. Y están ya... Se van a pelear por a qué barrio pertenece el parque. Pero por ahora... Va a tener que intervenir el alcalde. El parque pertenece a este barrio. Lo siento. Ya está aquí. Ya está la zona de conflicto. Se van a pelear por esta rotonda. Aquí es donde va a estar la zona de conflicto este contra oeste. O incluso este contra oeste. Y aquí van a estar peleándose la gente de los dos barrios. A ver quién controla el parque. Y van a haber muchas peleas por a ver quién controla el parque. Está un poco alta la música. Es que la música del juego es muy alta, la verdad. No pensaba que tanto, pero lo es. Y tenemos... Me cago en un edificio prendido fuego. Más, quiero decir. Y sigo perdiendo dinero. De hecho, sigo perdiendo bastante dinero. No mucho dinero, pero... Debería coger un préstamo. ¿Qué puedo hacer para ahorrar? Necesito ahorrar. Consumir lo que queráis, cabrones. Bueno, no. Agua no tanta, que me falta un poco. Y hay que ponerle nombre a los barrios. Lo que pasa es que ahora mismo en el chat las cosas como son. Lo siento mucho. No puedo. No me da el cerebro. Está la gente muriéndose. Necesita agua. Literalmente no pueden hacer nada sin mi supervisión. Tengo que vestirles por las mañanas a la gente. Comprobarle que no se han cagado en los pantalones. Y cambiarle el pañal de adulto a toda mi gente. Porque literalmente no pueden hacer nada sin mí. Y me están... ¡Eh! ¡Estoy ganando dinero! He dejado de decirles que dejen de consumir tanta electricidad y estoy ganando dinero. No lo puedo creer. Gracias a las leyes. La gente consume menos agua. Pero sin embargo la electricidad sigue escaseando. Bastante. ¡Joder, tío! Estoy en números rojos. ¡Molinos de viento! ¿Por qué me odiáis? ¿Puedo construir una central eléctrica de carbón? Porque va a hacer falta. Es que no... ¿Que no contamina? Ah, no. Sí contamina. ¿Podemos volver a la edad media y utilizar carbón? La industria nos muestra que al suelo solo 11%. ¿Empezamos a ser cabrones y subir impuestos? Vamos a subir impuestos. Eh, no. Impuestos. ¿Presupuesto qué es? Ah, puedo... No sepa. Ah, creo que si sube el presupuesto de electricidad. Generan más electricidad. Voy a darles aquí un 110% de electricidad porque es que siempre me falta. Y vamos a subir los impuestos ligeramente al 10% a la zona industrial. Y al comercio. Pero ya. Un 1% más. La gente va... Todos se van a ir del pueblo. Va a haber un... Va a haber un... Una... Una migración y van a desaparecer toda la gente de mi pueblo. Va a ser un pueblo fantasma de aquí para mañana. ¿Y cómo sobrevive esto? Aquí no tengo ni idea. Vamos a ver, chicos. Dejar de jugar con las cerillas que pasa lo que pasa. Eh... La naturaleza ha reclamado lo que era suyo, supongo. Pero han aparecido tres... Tres palmeras donde antes había un edificio quemado. El... Los nutrientes del edificio quemado han dejado crecer... Súper rápido las palmeras, aparentemente. Pero... Esto no me gusta. Hace falta... Mira, aquí una rotonda. Aquí otra rotonda. Más rotondas. Muchas más rotondas. Esto... Hace falta más rotondas. 300% de impuesto para todos. Eh... planto molinos y planto molinos y planto molinos a la gente le da lo mismo, eh. No, en serio. No consumáis tanta electricidad. Que os estáis pasando. Es el último molino que planto aquí. Porque vamos a empezar a tener aquí una... Vamos a empezar a tener aquí una... Una fila de molinos... Que va a ser pa' verlo. Y mientras... Madre mía. De verdad. La... 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 El chapapote llega ya hasta niveles insospechados. Pero es una ciudad española, así que hay que poner rotondas. Rotondas para todo. Si pones eso te vas a números rojos. ¿El qué? Si pongo el qué. No lo entiendo. No comprendo. Más rotondas, más rotondas. Venga, más rotondas. Eh... Voy a poner un barrio aquí entre medias de los dos barrios. Los molinos matan pájaros. ¡Santo Dios! No, había... Tenía un compañero instituto... Que... Estaba hasta los huevos de los ecologistas. Porque tenía unos terrenos. ¿Vale? Que iba a vender... Por un cojón de pasta. Porque... Tenía un descampado, ¿eh? Tenía unos terrenos ahí. Que no estaban aprovechando pa' nada. Y los iban a vender a... A bastante pasta. Para que construyeran molinos. Porque por aquí, por la zona de Castilla-La Mancha, hay molinos pa' aburrir. ¿Vale? Y por lo visto los ecologistas vinieron y empezaron a ir. ¡Que matan pájaros! ¡Que matan pájaros! Y no les dejaron construir. Y no les compraron... No les compraron el terreno. Y estaban hasta los cojones de los ecologistas. Porque iba a ser una cantidad de pasta interesante. Con la mierda de eso de los molinos, pues... El terreno se lo compraban por bastante dinero. Que no estaban aprovechando ahí. ¡No! ¡Que matan pájaros! Y luego... Y luego... Y luego se contradicen a sí mismos. No es que la contaminación visual. Porque queda muy feo ver por ahí los... Ver los molinos de viento cuando estás por ahí en el campo. Y los pintaron de azul celeste los molinos de viento. Y... En el mismo color que el cielo. Para que los pájaros se confundan más y se los... Se metan a inspeccionar por dentro lo que son las hojas de los molinos. Buena idea, joder. Es que... Que cosas de vez en cuando. Pero bueno. Eh... Me piden residen... Tío. La gente literalmente no puede... No puede parar. Eh... Todo el mundo quiere vivir aquí. Tanto que voy a tener que poner otra calle aquí. Eh... Quieto parado. Estoy poniendo una autopista súper grande. Debería empezar a mejorar mis... Carreteras. No tengo dinero por una carretera. Estoy ganando dinero. Estoy bien positivo. Aunque no mucho. Pero bueno. Eh... Esta... Esta zona de aquí la voy a demoler. No creo que amplíe la ciudad por este lado. Pero voy a tener que conectar ya. Ahora sí. Esto va a ser todo un gran barrio. Vamos a tener que olvidar los problemas. O... Peor todavía. Vamos a tener que seguirnos peleando por el parque. Entre los dos barrios. Y luego pensar algún nombre. Es que de verdad no puedo. Eh... Pongo más barrios para la gente. Enseguida. Pero es que no tengo dinero para carreteras. Así te lo digo. Iba a poner aquí una carretera. Pero es que no me dejan. No me dan los permisos al ayuntamiento. Para una triste carretera. Voy a pedir un préstamo. Es que no avanzamos. Préstamo... Lo siento. Te he devuelto el préstamo y no debería. Es que no debería. Porque gasto como los locos. Ahora sí. Barrios. Súper lujoso el barrio. Nuevo barrio. Ahí. Eh... Voy a tener unos problemas de tráfico en esta zona de aquí. Que te puedes morir. Y sacamos de aquí. Y probablemente aquí... Madre mía. Madre mía. Y se va a conectar con la rotunda. Con una carretera en curva. Que va a ser para verlo. El mejor barrio de la historia. El mejor barrio. Zona residencial. Vamos a completar la zona esta del parque. Por ahí. Vamos a poner... Un boulevard aquí de comercio. Entrando al barrio este segundo. Y más residencias por aquí. Residencias a montones. Fabuloso. Estupendo. Totalmente no he hecho al azar. Esto es un tercer barrio en pleno derecho. Se van a independizar. Se van a independizar. Y van a ser su propio barrio. Y voy a hacer que sea su propio barrio. Fíjate. Nos queremos. Nos hemos independizado. El parque no es para nadie. El parque es para nosotros. Porque ahora somos nuestro propio barrio. ¿Qué te parece? La jugada maestra. De hecho. Se van a llevar las dos rotondas para ellos. Este sí que es el barrio de las dos rotondas. Y te digo más. La tercera rotonda también. El barrio de las tres rotondas. Perfecto. Fuera del modo barrios. Voy a poner por las tres rotondas. Y luego ya veremos. Hay que darle a enter. Que siempre quiero cerrar. Y van a empezar. Va a estar aquí. Va a estar aquí el meollo de la cuestión. Aquí está el dinero. Aquí ponemos el casino y ya está. Nos forramos. La ciudad es Eurovegas. La ciudad es Eurovegas. Pero el Prestige sigue soltando chapapote por ahí. No sé qué me están diciendo por ahí, tío. El Twitter este. Todo el mundo bloqueado. Me están haciendo bullying por Twitter. Estos son muchos mensajes. ¿Dónde va a parar? El ayuntamiento no está para estas cosas, señora. Fabuloso. Y puede que amplíe el barrio por aquí. Madre mía. Y amplíe esto. Esto va a ser la ciudad definitiva. No. La playa. Cuando amplíe la playa. Eso será cuando ya tengamos ahí el dinero bien. Tengamos ahí dinero de sobra. Y montaré marinador. Aquí tiene que ir marinador. En la única zona probablemente del río que no está contaminada. Por la mierda que soltamos. Y se me da cuenta que no tenemos el agua conectada en el barrio este. Esta vez me he dado cuenta más o menos rápido. Vamos a poner por aquí un poco también. Perfecto. Y electricidad sí que deberíamos tener. Lo que ocurre. Más casas, más consumo eléctrico. Como si lo viera. Es que sois lo peor, ¿eh? Os gusta muchísimo chupar del frasco. No sé que hay algo hecho mal con electricidad. ¿Por qué? Porque consiguen... Esto es demasiado gasto, yo creo, ¿no? Ay, ¿puedo construir los bomberos de una vez? Porque se me queman los edificios y no es bueno. No tengo suficiente dinero después del préstamo y estoy perdiendo pasta para construir los bomberos. No, el juego no quiere que ponga unos bomberos aquí, ¿eh? Se empeñen que no. Porque esta sería una buena zona para bomberos y policía. Y mover la policía que he puesto por aquí al otro barrio. Porque por aquí empezamos a tener necesidades que no estoy cumpliendo. Pero por ahora las zonas van más o menos bien. Necesito un poquito más de industria. Que pondré por aquí. Y seguir contaminando toda esa zona. Pero tenemos aquí... Tenemos la forma... La ciudad está ya ahí en progreso. Súper bien organizada. Todo con cuadrados. Todo, todo cuadrados. Una ciudad moderna donde las haya. Y... Hacen falta más rotondas. Pero por lo demás está razonablemente bien. Y puedo poner un poco más de... De edificios aquí. Ya que esto va a ser una zona... Puedo poner residencias dentro de la rotonda. Es muy extraño. Pero bueno. Vamos a ampliar aquí. Porque me piden siempre residencia. Vamos ahí a meter a todo perroquisqui. Todos los huecos. Todo residencial. Fabuloso. Y... Y estas calles tendré que cambiarlas. Porque la autopista tendré que mejorarla. Y tendré que empezar a mejorar las carreteras. Porque son todas básicas. Y generalmente creo que no es buena idea poner todo carreteras básicas. Tendría que haber mejorado alguna carretera. Y que no fueran... Porque el tráfico va a empezar a haber... Va a empezar a haber problemas de tráfico. Digo yo. Será normal. Estoy ganando dinero de alguna forma. Perfecto. Me piden un poco más de industria incluso. Vamos a poner aquí mismo, por ejemplo. Y esto está montado. Esto está en camino. Esto está ya prácticamente... Tenemos el barrio de tres rotondas. Puticlub sin negocios ilegales. ¿Cómo se ponen? Importante. Porque aquí me desbloquean cosas, pero no puedo poner. Aquí tengo el menú este de... De cosas importantes, pero que aún no puedo hacer. Tengo que hacer más cosas. Y no sé el qué. Celdas de zona industrial construidas. Chorro, cientos, mil. Por una estatua. Estatua de la riqueza. No sé qué movida. Perfecto. Lo entiendo todo. Básicamente. Cuando tengas que cambiar las carreteras, tendrás que destruir todo. Eso es malo. Por ahora, estamos colgando de un hilo en lo que es la ciudad esta. Así que todo va bien. ¿Cómo van las basuras? Que me preocupa que no tengamos ahí y estamos bien de basura. ¿Cómo se sabe cuándo se llena una...? Uso de vertedros 23%. Vale, lo entiendo. Estaba de incineración, no tengo incineradora. Pero no la puedo crear. Necesito... ¿Qué necesito? 7.500 al de habitantes. Bueno, por ahora ya tenemos algo que parece medio una ciudad. Mira las leyes. Está todo lo de Puticlub. ¿Dónde están los Puticlub? No, todavía no. Y de hecho no veo Puticlub. Impuestos, urbanismo. A lo mejor están en algún otro menú de estos. Detectores de humo, por ahora no. Prefiero construir en cuanto pueda. Otra... Otra... Otro parque de bomberos. Para tener mejor cobertura de bomberos. Porque para ahora lo tengo todo ahí junto. Irrazonablemente mal organizado. ¡Ey! Pueblo en expansión. Tenemos un pueblo grande. Edificios especiales que no puedo usar todavía. Otra zona que aún no he desbloqueado ninguna. Pero tengo que empezar a desbloquear nuevas zonas. Pero por ahora con lo que tengo me va bien. Ya desbloqueé. Reciclaje y uso recreativo. Perfecto. ¿Qué mejor para echar la tarde que utilizar drogas recreativas y ponerte a separar basuras? Mientras estás súper colocado. No se me ocurre nada mejor. Turbina eólica avanzada. Esto tiene buena pinta. Cementerio. Vale. Y estacionando autobuses. También tengo un instituto que no he puesto. Y debería poner un instituto. O sea... Y rotonda grande. Importante. Nuevas rotondas. Nuevos diseños. Rotondas de estas estrafalarias para conectar la autopista. Y rotondas. Muchas rotondas. O sea que bien. Esto me gusta. Esto ya voy a empezar a poder construir rotondas de nivel 2 y de nivel 3. Las mejores rotondas. Hasta que al final consigas subir tanto de nivel. Que puedas derrotar al jefe final. La rotonda final. Que sea la rotonda más grande jamás vista por el hombre. Así que creo que estoy a punto de pasarme el juego básicamente. Pero... Todo muy bien. La turbina eólica avanzada creo que es una cosa que tendré que utilizar. Porque esto tiene pinta de... Dinero. Y electricidad. O sea... Energía. Que necesito. Y el agua... La necesitaré mejorar también. Entonces... ¿Qué podemos hacer? Ahora que estoy más cerca de la costa... Turbinas esas ¿dónde están? ¿Cómo veo cuánta energía me dan? Cuestan 12.000. Cuestan el doble. El mantenimiento es más del doble. Contaminación acústica creo que es mayor también. ¿No? Es la misma. Pero producen de 0 a 20 megavatios. Estas producen de 0 a 8. O sea que estas van a ser mejor. Y se tienen que poner el agua me parece ¿verdad? Sí. 20. Literalmente me dan el máximo ya aquí. O sea que voy a plantar de esto a montones. Tengo dinero. Creo que cada vez que subo de pueblo me dan más dinero. Por eso he estado sobreviviendo. Porque estaba subiendo de nivel el pueblo. Vale. Pues... Voy a poner un par. Es que de verdad la energía me va fatal. Y ya que estoy... Ya que he puesto esto aquí vamos a coger agua. De la playa. Porque voy a empezar a necesitar un extractor de agua también. Tal que aquí... Se conecta... Con esto. ¿Y dónde están los cables de alta tensión? Se pueden poner el agua de alguna forma. Construir una plataforma para ponerlo. Me parece ¿no? Sí. Vamos a poner cables de alta tensión aquí. Saliendo del agua a este barrio. Y todo queda conectado de verdad maravillosamente. Y no. Chiringuitos por la playa. Esta playa será mejor que la alejemos del público. Porque no nos va a dar un estatus muy bueno ¿verdad? ¿Cómo va la movida? Estupendo ¿no? Esto va a empezar... Voy a acabar contaminando el mar. Hasta que no... Hasta que no empiezan a salir las imágenes de los pingüinos. Con... Con... Y los animales ahí marinos llenos de petróleo. No... No vamos a parar ¿eh? Y nos van a poner una multa buena. Pero buena buena. Pero es... Es la... Es lo que tenemos que pagar por el progreso. No me arrepiento de nada. Eh... Es terrible. Pero bueno. Necesitamos más industria. Hace mucho que no me pedían industria. Chicos. Venga. Eh... Industrializarme este... Ya está. Ya no me queda mucho hueco aquí para poner industria ¿eh? Lo estoy... Petando. Voy a construir toda la industria que puede y ya está. Para que no tenéis que hacerlo bastante. Para no tener que hacer... Volver ahí en un tiempo. Me... Me... Me parece raro que no me pidan comercio. No... No me parece que haya construido tanto comercio. ¿Cómo vamos de energía? Perfecto. Por fin. La crisis energética se ha superado por fin. Los robots mascota alcanzan gran éxito entre los niños. Fabuloso. Agua. Más o menos bien. Vale. Perfecto. Conecta el agua con la extractora de agua. Perdona. La he conectado. ¿No? Estás conectada ¿verdad? ¿Conectado? Sí. Está conectado. Está todo conectado. Está fabulosamente conectado. Está... El pueblo casi parece funcional. Los bomberos. Bomberos que me han dado dinero. Maldita sea. Y me lo estoy fundiendo otra vez. Y esto da bastante buena cobertura a lo que es la industria. Así que no está mal. No está nada mal. Ya tengo bomberos bien. Y si muevo la policía. Que creo que se puede hacer. ¿Dónde está mi policía? Ahí está mi policía. Creo que lo puedo mover de alguna forma. ¿Cómo? Reubicar edificio. Perfecto. Porque la policía debería ponerlo en tres rotondas. Las cosas como son. Será envidia del resto de barrios. O aquí en la rotonda. Porque me va a dar buena cobertura de criminalidad. Y puedo poner otra estación de policía aquí. Para cubrir el barrio este. Va a ser esta la zona de la policía. Y de los bomberos. Y cubro aquí también de policía. Fabulosamente. Lo que ocurre es que. El dinero. Pues como siempre. Estoy perdiendo dinero otra vez. Y he pedido un préstamo que tengo que devolver en algún momento. Eso es malo. Necesitamos más comercio. Hablando de comercio. Y no tengo... No tengo buenas zonas. Vamos a poner aquí la rotonda del comercio porque sí. Totalmente porque sí. Para ver si construyen algo de comercio. Pero empieza a faltarme espacio otra vez. Voy a tener que ampliar más. Y el instituto. Es que hay demasiadas cosas. Muchas cosas. No sé vivir. No tienen agua. No tienen agua los bomberos. Entonces lo que es la cobertura de bomberos es un poco de mentira. Porque sin agua ya me dirás cómo van a apagar los incendios. A escupitajos probablemente. Y el instituto lo tengo que poner eventualmente. Demasiadas cosas. Este juego es súper estresante. No puedo con mi vida. Esta persona ha subido de nivel. Buen trabajo. Te ha cantado vida. ¿Cómo vais? ¿Quién sois? Bonsai. Villa Bonsai. Buen trabajo Bonsai. ¿Quién es un cementerio al lado de casa? Porque puedo hacerlo. No me tientes. Tal vez. ¿Cómo van los gasol? ¿Se han movido de casa ya? ¿Han contratado algún inmigrante para que se venga a vivir con ellos? Gasols. ¿Cómo vais? ¿Vais? Están subiendo de nivel los gasols. Mira. Tienen un poco de tercera barra de nivel. ¿Qué tal estáis? ¿Esto es tu coche gasol? No. De Sterling. ¿Dónde vives? ¿Dónde está el coche de los gasols? Cinco puertas. Coche deportivo. Este tiene que ser. No. Villa Laguna. ¿Cómo puedo ver las cosas que pertenecen? Analfabetos 3. Gasol. Pensaba que estabas un poco más... Sabías inglés, idiomas y todo eso, tío. ¿Cómo que analfabetos? No. No me parece bien. Pero bueno. Vamos a lo nuestro. Los bomberos necesitan agua y luz. Lo sé. La luz deberían tenerla. No me digas. No me digas. No me toques la moral. Ups. No están conectados a la electricidad. Porque no están conectados con edificios para allá. Vamos a poner... Voy a solucionarlo de una forma. Vamos a poner... un poco de barrio residencial para conectar esto. O incluso comercio. Quito parado. Para conectar el área. Perdona. Creo que derribó un edificio. Pero es que así no tengo que gastarme en cable. Y gastar en cable es malo que no tengo. Pero los bomberos pronto tendrán luz también. Ahora están apagando los incendios a oscuras. Tienen que llevarse velas. Para poder ver que están en el incendio. Que están apagando. Por lo demás va todo bien. Debería guardar la partida porque no la he guardado todavía. Y esto puede explotar en algún momento. No sería la primera vez. Guardar Eurovegas. Utilizar Steam Cloud. ¿Por qué no? Guardar... Eurovegas. Yo me entiendo. Guardar. Perfecto.